Un atentado con bombas Molotov se produjo anoche en el Guasmo Central Sur de Guayaquil. El ataque ya está siendo investigado por las autoridades. El supuesto atentado sucedió cerca de las 20 horas de este jueves en el sector de las calles Roberto Serrano y Domingo Comín, en el Guasmo Central, cuando sujetos que se movilizaban a pie lanzaron una funda con artefactos explosivos a una vivienda. Al día las llamas de la bomba Molotov que tiraron dos y ahí siguieron corretiendo al señor que tiró y no sé si lo cogieron o no lo cogieron porque íbamos apagando las llamas de aquí. Agentes de criminalística llegaron al sitio para recoger evidencias de lo sucedido, puesto que se trataría de una retaliación luego de una pelea que habría tenido un ciudadano que habita en la casa a la que arrojaron los explosivos. Eso es lo que está criminalística averiguando qué mismo es lo que ha lanzado. Aparentemente es una bomba Molotov. La policía investiga este supuesto atentado y está tras la pista de los sospechosos que habrían huido a pie luego de lanzar las bombas caseras. Leonardo Flores, TC Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!